El sol nació encapotado, mi lindo ya no amaneció triste el camino Todas las aves cantoras de amanecer tampoco brindan su trino Está el campo de mi amor, hay pobrecito solitario afligido al matarte la mujer que inspiraba tus motivos No triena la paraulanda, en el palmar ya no canta el pajarillo, el arrendajo y el burbial están sufriendo conmigo El potro de mi constancia, mi lindo potro tiene los ojos hundidos ¿Por qué no come ni duerme? Se está muriendo y a su paso lo ha perdido Y ahora su linda potranca, hay potranquita viendo su potro tendido Compañera inseparable la está arrastrando al olvido Ha recostado al tranquero, el caporal con las notas y un silbido Está cantando un pasaje que lo tiene pensativo En el corral de mi afán y de tormento solo se oyen los gemidos De un rebaño de dolor, mujer ingrata que ayer dejaste metido Regresa y abre la puerta, suelta el paral que me mantiene intranquilo Y el rebaño de mis penas saldrá en galope tendido El atajo de tu amor, ay cariñito me mantiene adolorido No te canses corazón que estoy contando contigo No te canses corazón que está bien, no te canses corazón que siempre De un rebaño de dolor, mujer ingrata que ayer dejaste metido Y el rebaño de la puerta, suelta el arrastrando al que me mantiene En el rebaño de mi afán y de tormento solo se oyen los gemidos Y el rebaño de mi afán y de tormento solo se oyen los gemidos Y el rebaño de mi afán y de tormento solo se oyen los gemidos La soledad que me agobia y me domina de mi lado no se ha ido Vive rondando mis pasos, bendito Dios, un deshaciante peligro Al recordarte mujer, mujer bella no quisiera verme vivo En los brazos de la muerte pudiera hallarme rendido He llorado por tu amor y jimpiadito tomando copas de vino Oigo tu voz en el viento y en la botella te miro No me mates corazón, corazoncito que bastante te he querido El guayabo de tu amor, ese guayabo en mi picho ha florecido Ven y corta mi guayabo, vente ligero porque lo miro crecido La sombra aumenta la pena y me deja sin sentido El verano de tu encanto, ese verano tan solo puede destruirlo Cuando seque en sus raíces verás el árbol caído Volverás por la sabana, cariño lindo de mi potro su relincho En medio del chaparral, la paraulata y su alegre pajarillo La flora de tu cariño, linda mujer como adorno del camino Alegra todo mi campo, mi lindo sol encendido Al pie de un arpa llanera, corazoncito cantaré alegre y divertido Tú eres mi único remedio, ¿quién no se cura contigo?